y ahora nosotros le vamos a poner mucha atención a lo que el mercado nos va dejando que si el mercado se está formando de esta manera vamos a ponerlo de otro color nosotros aquí es lo que poner azulito verdecito aquí acá y acá y toda esta zona toda toda esa zona no está dejando zona de celestops ok para que lo vayan identificando no es que si se llame esa área pero si no está dejando zonas de celestops ok son las de celestops siempre se quita esto pero dichas zonas son zonas de celestops clean ok o sea zonas limpias esas zonas están limpias esas zonas están limpias el precio no ha pasado por ellas acá sí acá ya pasó ok acá ya pasó entonces nosotros en un cierto tiempo en cierto plazo nosotros vamos a identificar esas áreas normalmente cuando el precio ya pasó por un año dos años tres años no sé supongamos que el año cerró aquí son puntos frágiles ok puntos frágiles y en ocasiones cuando hay caída pues te deja la zona del punto puedes neutralizar al pib o puede venir a evaluar la zona ok evaluar la zona recuerda que si en un momento tú tienes una caída y acá el precio te dejó no sé un doji en esta zona después de una vela alcista vale toda esta zona de liquidity void en algún momento la puede venir a recuperar si a recuperar tú vas a ver si dentro de esa zona hay un sponsor ship hay un order block prácticamente hay un fbg algo que te de si no tenemos la zona del máximo a neutralizar siempre son dos zonas que se le prestan demasiada atención ok entonces ya cuando va a esa zona nosotros tenemos que identificar dicha estructura porque si aquí la estamos viendo en weekly ok o trimestral nosotros tenemos que entender ahora vale que el precio puede venir a neutralizar esto pero antes de neutralizar todo esto pues obviamente va a ser sus sus formaciones por acá en el cual igual va a ir dejando dichas zonas de boost up y ser de stops ok aquí tengo un cell stop acá tengo un boost up esas zonas las va a neutralizar las va a pillar es decir las va a sobrepasar y luego por ende va a buscar el movimiento a la baja ok debido a que ya tenemos varios movimientos bajos pero no va a ser de una porque no podemos decir que de lo que subió del 2002 al 2012 lo va a bajar en un mes de tendría que ser una catástrofe pero o sea acá el mercado va a estar jugando con los máximos si y con los mínimos antes de hacer el movimiento y el recorrido completo para eliminar la realidad de la estructura como se ve en el mercado es esta como te la enseñan es esta así de bonita y de fácil pero en realidad es esta por eso es de suma importancia que nosotros le prestemos atención cuando estamos hablando de boost up y sell stops que es un boost up ok un boost up es una compra pendiente ok que se ponen máximos y un cell stop es una venta pendiente que se ponen mínimos vale entonces por eso nosotros tenemos que saber identificar dicha liquidez porque el mercado se mueve por liquidez cuando hablamos del algoritmo interbancario prácticamente del ipda estamos hablando de que está prácticamente configurado para neutralizar máximos y mínimos mensuales trimestrales anuales vale para términos cortos estamos hablando que va a neutralizar semanales lo que es previos weekly high previos weekly low previos daily high previos daily low e inclusive va a neutralizar los máximos de las sesiones como bien saben les marco low no high new york low y en ocasiones va a pillar esas neutralizaciones ok ahora les decía no es así el mercado es así y así es como se ve nosotros tenemos que entender que estamos en una zona alta que es de venta zona baja que es de compra lo cual es premium y discount que hay pero el precio en este punto va subiendo tenemos en esta zona lo que viene siendo un salzado y cuere de clín amigo no se puso está esta limpio este no lo han neutralizado no que yo me acuerdo no que ese es uno tenemos este que ya no es clean este ya lo neutralizó si inclusive el mínimo que dejó acá abajo ese fue el bueno si este es el sal de cuere de fue neutralizado ok el la parte del sal stop es lo mismo que el salzado de cuere de ok solo yo le pongo el salzado de cuere de en esta zona vale tenemos la zona es decir lo voy a poner del lado izquierdo arriba del buisai del buisai de cuere de que es pillado que lo mismo para este lo mismo para este pero hay que prestarle atención vamos a enfocarnos en este pedazo ok vean como el precio tiene su mínimo luego su máximo luego su mínimo y luego su máximo que hace el mercado antes de subir con el mínimo que es lo que le hace lo neutraliza así es es decir prácticamente va neutraliza el mínimo y se va a la alza por el máximo siguiente ok por el máximo siguiente vamos a eliminar dibujos el precio sube deja su histórico en esta zona ok y ahora tenemos este mínimo no la pillé del salzado de cuere de ok no 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 tiene que ver el doble piso con la neutralización lo veremos en otra clase ok la neutralización es pasar erradicar el máximo el mínimo un doble piso es un candyland no no utilizo un double bottom un double top muchos con la falta del conocimiento dicen ah es lo mismo no no es lo mismo porque lo ejecuta es diferente tú en el doble piso lo utilizas para esperar el tercer piso y comprar y nosotros buscamos ese doble piso para erradicar si aquí tenemos en dos meses iguales lo cual en weekly va a ser un double bottom y ellos al llegar acá al triple bottom van a decir oh zona de oferta y demanda y te la van a marcar así oh zona de oferta y demanda techo piso a toca piso compras pum lo saca es muy diferente a eso rete tampoco usamos eso necesita prestar mucha atención al lenguaje que se utiliza en la metodología porque si no va a estar tres pasos atrás pero preste atención la clase es avanzada vale para que estén atentos entonces tenemos máximo mínimo máximo mínimo un boy y una caída ok en este punto le puede de boy zona de premium caída la caída a donde fue a dar a eliminar el mínimo anterior aquí nosotros tenemos que plantearnos que estamos viendo vale que estamos viendo porque por eso les digo el precio en la gráfica se va a ver como acá y va a estar jugando con máximos mínimos zonas óptimas de entrada sponsorship y todas esas cosas ok entonces si nosotros vemos el gráfico de punto a a punto b tenemos dos dos razones por la cual si se podría vender en este punto ya empezaron a vender los retail en este punto entramos en la terminología del fbg del fbg y entramos en la zona de fbg en la zona de optimal trade entry vale ya entramos en esa área lo cual quiere decir para el retail trader ya lo sacó acá en su sesenta y uno ocho mil razones para entrar pero tenemos la neutralización de un máximo si dicha neutralización vino a dar la neutralización de un mínimo ok lo mismo esa zona me deja un ordo blog en esta zona un sponsorship y que es este ok y una vez que llega ahí en la neutralización entra de nuevo en esta zona pero antes de eso que hizo de nuevo vino y neutralizó este máximo ok viene y neutralizó este máximo toca el bloque cae por completo si de nuevo optimal trade entry vengo de nuevo acá zona máxima zona máxima zona mínima ahora sí por arriba del 50 pero de nuevo hizo algo que viene haciendo desde acá atrás neutralizamos el máximo estamos en el 62 vale entra a la zona del 70.5 hace una firma directamente casi al ciclo ok y que hace cae por completo debido a que aquí ya tengo sell sell liquidity en este caso y lo que son sell stops nuevos o clean aquí acá ok esta zona y después el precio se introduce en ellos dándonos por parte sabiendo que estamos a nivel macro en discount ok y de nuevo el precio entra en premium vale entra en premium pero siempre buscando en este caso acá tenemos el bloque de órdenes llega por completo al bloque se derrite llega de nuevo a la firma sube ok pero estamos viendo como el precio va y neutraliza va y neutraliza si bajamos a la parte de weekly ok yo puedo poner donde está aquí está no aquí está vale vale Ciencia. Algo está pasándole a mi gráfico, déjenme checar. Bueno, no sé qué está pasando, que ahora solo me marca. A ver. Ok. Ok. No, no me deja usarlo. No sé qué se ve, va. Ahí está. Bueno, como les decía. Vamos a usarla. Quitamos este. Nos vamos a weekly. Ok. Venimos a esta zona. Y por eso es muy importante entender los conceptos. Vea esto. Aquí estamos en diciembre. Y el mínimo se formó, perdón, se formó en marzo. Vale. Aquí tengo marzo. Es. Ahí está. Marzo. Marzo, abril, mayo. Ok. Lo cual quiere decir lo siguiente, muchachos. De aquí a acá. De marzo a junio. Es marzo, abril, mayo. Ok. Y aquí es el primero de junio. Entonces nos quedamos en mayo. Son tres meses. Vale. Tenemos la liquidez trimestral. Y el precio que hace en junio, julio y agosto. Estamos en junio. Pasamos a julio. Y llegamos a agosto. Finales de agosto. Ahí está. Agosto. El precio prácticamente en el segundo trimestre fue a neutralizar el máximo. Ok. Por eso es importante comprender. Lo que el mercado nos va dejando. Desde macro hasta micro. ¿Sí? Es decir, desde. O sea, vamos a ver si me deja irme a cuatro horas. Sí. Acá estamos. Aquí está. ¿Sí? El mercado viene y se mete en un punto de interés. Ok. Que es esta de acá. ¿Vale? Viene y se mete en esa zona. Deja zonas de Candilan. Deja zonas de FBG. Pero. Pero lo que les decía. Antes de que el mercado haga su caída fuerte. Como esta. ¿Sí? Va a buscar. Vea. Ahora. Ahí está. Va a buscar la neutralización. ¿Sí? La eliminación. De lo que era esta zona. La podemos poner. Ahí está. Tenemos tres meses. Seis meses. Ok. Son seis meses. En el cual tienes un mínimo. Y un máximo. Ok. Dicho máximo. Es. Neutralizado. Cae por completo. Vale. Antes de hacer la caída. Lo que les decía al principio. Vamos a neutralizar unos cuantos máximos. Ok. Tenemos. Un bloque de órdenes. En esta zona. Y el precio se introduce en el bloque de órdenes. Que si vamos a ver. Déjame moverlo nomás para ver la WIC. Ahí está. Que si vamos a ver. Punto A. A punto B. Estamos en la zona. Premium. Ok. Ya neutralizamos uno. Ya neutralizamos dos. Y ahora sí. La caída libre. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros. En esta zona. Un Candyland. Otro mínimo. Y la zona de. De evaluación. Por el orden bloque anterior. Este de acá. Sí. Que si la extiendo. Vino al 50% del orden bloque. Ok. Es decir. El mercado está. En esta área. En esta área. Por la neutralización. Y porque estamos viendo. Top Clean. Constantemente. Y de este punto A. A este punto B. Extiendo. Y acomodo. Debajo de esto. Hay un liquidity pool. Hay mucha liquidez. Debajo de la tendencia. Entonces. Tenemos. Tres meses. De liquidez. Tres meses. De mercado. Neutro. Y luego. Pum. Neutralización. Neutro. Me refiero a lateral. Y de luego. Neutralización. Ok. En este momento. Ya teníamos. Quiebre de estructura acá. Quiebre de estructura acá. Es decir. Andábamos bajistas. Cierto. Bueno. Pues del 50%. Al 100. Nosotros sabemos. Que estamos. En una zona. De. Premium. Ok. Y del 50%. Al 0. Sabemos que estamos. En discount. Pero en este caso. Estamos esperando. A que el precio. Se negociara. Por arriba. De la siguiente. De la zona. De los 50. Jonathan. ¿Cuántas clases. Has entrado conmigo hermano? Jonathan. Jonathan. Calixto. Como a unas 20. Pues sabes que no juego. Con el tercer toque. ¿Por qué mencionas. El tercer toque. ¿A qué te refieres. Con un tercer toque. Si tú esperas. Un tercer toque. Para ejecutar. Te va a sacar. Te voy a hacer un ejemplo. Uno. Dos. Si vienes. Al tercer toque. A vender. Te va a sacar. Porque es una neutralización. Sí. Y recuerde. El 50% del Fibonacci retail. Normalmente te hace un double top. Que es un. Sudas. Un judas swing. Es decir. Te saca y luego se va. Para cuando buscas. Un buisail de query. No es que tengas que usar dos toques. Tres toques. Perdón. Sí. No es que tengas que usar tres toques. Dos toques. Simplemente. Vas a identificar la matriz. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí te va. Porque. Si en esta zona. Si en esta zona. El tercer toque. Es para confirmar estructura. Güey. Güey. ¿De qué están hablando? Estructura. ¿De qué? Estructura. Creo que están mezclando. No. Bueno. Voy a continuar. Están mezclando. El arroz con la leche. Cosas muy diferentes. Pero bueno. Voy a continuar. En este punto. Nosotros. Esperaríamos. La venta. Vale. Esperaríamos la venta. Simplemente por AMD. Siguiente. Si nosotros. No prestamos atención. Al gráfico. Del punto A. Sí. Al punto B. ¿Qué les dije? Que eran estos niveles. De acá arriba. ¿Recuerdan? En la última clase. Dios mío. ¿Diversión? ¿De qué están hablando? Los niveles. Los niveles de 127 y 110. No sé qué es diversión. No, no, no. Si no sabe. No adivine. Prefiero que me ponga. No sé. A que me ponga seis respuestas. Una más inventada que la otra. Entonces. Estamos en una zona de stop hunt. Que es la neutralización. ¿Vale? Dentro de dicha neutralización. Me está haciendo un breaker. Marker estructural. Pero estamos en daily. Estamos en daily. Muchachos. Lo cual. La matriz completa. Me está dando el nivel del 88. El 50 por ciento del order block. Lo cual que del 50 hacia abajo. Estamos en zona de discount. Zona discount. Y la zona discount. ¿Recuerdan? ¿Para qué es? Para comprar. Pero ahora vamos a hacer más clarito este. Ya sabemos que estamos en una zona de discount. ¿Ok? En este caso igual ya sabemos que este. Sell side liquidity. ¿Vale? Que este sell side liquidity. Fue neutralizado. Al igual que estos dos. ¿Por qué? Porque si ya tengo uno. Dos. Y tres mínimos. ¿Qué va a ser el gráfico? Recuerdan que hace naturalmente. El precio cuando le dejamos tres pastelitos ahí abajo. Va a venir a eliminar esa zona. ¿Sí? Son zonas de eliminación. Va por ellos. ¿Ok? Se viene. Se mete por completo. Es un back to world block. ¿Ok? Es un back to world block. Pero estamos hablando. Esto. Esto. Recuerda que esto lo neutralizó. En el segundo trimestre de este ejemplo. Entonces. Agosto, septiembre y octubre. ¿Vale? Agosto, septiembre y octubre. ¿Sí? El precio para noviembre. Viene y neutraliza. Ya los últimos mínimos. Cumple con su faceta. ¿Vale? Cumple con su faceta. Y el precio. Comienza. 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 Lo que ya sabemos. ¿Ok? Si nos venimos para acá atrás. Para acá atrás. Para acá atrás. Para acá atrás. Preste atención a esto. Por eso ya teníamos marcado este. Que es el de la neutralización grande. ¿Vale? Lo que les decía. El precio te quiebra. Te da. Llega por completo. Evalúa la zona nuevamente. Y nuevamente se repite el proceso que te marque aquí abajo. Y acá arriba. Se va a repetir acá. Acá abajo. Y acá arriba. En un punto donde ya no tiene para dónde neutralizar. ¿Ok? Cuando ya no tiene para dónde neutralizar. El precio se regresa por completo. ¿Sí? Pero estamos hablando ya de. Estamos hablando de esto fue en el 2016. Es decir, aquí. Exactamente aquí tenía un año haciendo trading. Porque empecé acá. ¿Ok? Aquí. Aquí. De aquí. Acá. ¿Qué me cuentas? Entonces. Prácticamente es lo que tienen que ir aprendiendo. Ir viendo la liquidez y la neutralización de zonas máximas y mínimas. ¿Sí? Si usted quiere entenderlo por completo. Pues le va a llevar tiempo. ¿Sí? Es obvio que le va a llevar tiempo. Pero nada que no se pueda. Nada que no se pueda. Prácticamente tiene que estar buscando zonas máximas. Zonas mínimas. Y mantener un poco simple el gráfico. Claro. Si va a operar así. Simple el gráfico con zonas que tú distingas. Que son de compra. Que son de venta. A largo plazo. Ya dentro de toda esa materia. Pues tú tienes que dominar. Lo que son los mínimos. Los máximos. Las desviaciones. Las neutralizaciones. El CBDR. El float. El ascend range. El Fibonacci. Breaker market structure. Y bueno. Todo lo que falta por aprender. Sí. Todo eso lo tienen que ir memorizando. Lo tienen que ir apuntando. Pero sobre todo le tienen que ir haciendo backtesting. Backtesting me refiero a que agarre una gráfica. Se vaya daily. Vea que ahorita está en el año 2021. Y se va a ir hasta el 2019. Aquí está enero del 2019. Y va a empezar a marcar todo. Pum. Y luego se baja cuatro horas. Está en weekly. Está en monthly. Sí. Porque si usted ve mi gráfico. Normal. Y yo me voy a monthly. Yo tengo mis zonas marcadas. ¿Vale? Yo tengo mis zonas marcadas. Me voy a weekly. Está marcada. Me voy a daily. Y tengo mis 60 días de mercado. De negociación. Sí. Me voy a cuatro horas. Me voy a cuatro horas. Y aquí ya tengo mis zonas. Mis por qué. Mis razones. ¿Ok? Y si me voy a una hora. Igual. Tengo todas mis cosas bien marcadas. Por ende. Soy alguien que se puede adaptar al mercado. Como les decía ayer. Y como les mandé ahí en Discord. Yo les hablaba. De que el precio. En algún momento. Iba a. Podría buscar compras. Si llegamos a esta zona. Debido a esta confluencia. Yo iba a vender. Vendí. Luego compré otra vez. Y luego vendí otra vez. Ya como se puso lateral. Decidí. Decidí salirme. Pero. Todo eso. Es lo que tienen que prestarle atención al mercado. Para. Sacarle un mejor resultado. ¿Sí? Ya sabe. El máximo y mínimo semanal. Ya sabe. Ya sabe. Los datos. Los datos que tienen que buscar. Ya sabe. Lo que tiene que marcar. Pero sobre todo. Y preste atención. Lo que más me interesa. Es que comiencen. Es que comiencen. A ver. Ahí va. Ya voy a. Ya voy a. Compartir pantalla. Es que comiencen a analizar. En el MetaTrader. ¿Vale? Que comiencen a analizar. En el MetaTrader. Que vayan distinguiendo. Sus zonas. Igual acá. Es lo mismo que en TradingView. ¿Sí? Si me voy a 30 minutos. Van a ver que tengo. Mis zonas marcadas. ¿Ok? Tengo mis zonas marcadas. Las voy viendo. Igual en ciertos plazos. Voy marcando mis cosas. Yo me voy a Libra Dólar. Tengo mis cosas marcadas. Voy viendo en Daily Objetivos. Voy viendo en 4 horas. Las zonas claves. Voy viendo una hora. Los lugares de la ejecución. Voy viendo en 30 minutos. Las confluencias que voy encontrando. ¿Ok? Entonces. Es lo que me interesaría. Que vayan viendo. Y que vayan aprendiendo. Déjenme guardar esto. Ahí está. Entonces. Entonces lo que tiene que hacer. Es. Uno. Aquí está. Uno. Marcar desde macro. Que si marcamos desde macro. Estamos hablando. Desde monthly. ¿Vale? Desde monthly. Vamos viendo lo que el precio va haciendo. Las zonas que faltaban. Vemos claramente. Como el mercado. Neutraliza por completo. No me voy a dejar más atrás. El mínimo que estaba acá. Pum. Baja de nuevo. Neutraliza. Y ahora sí. Hacia arriba. Obviamente. Hubo quien vendió acá. Y le ganó mucho. Pero si hablamos de fondos grandes. Viene y lo saca. ¿Sí? Ellos que aguantan un montón de tiempo. La operación. Y en este caso. Lo saca. Viene con llega. Llega al siguiente movimiento. Tenemos un punto de interés. Clarito aquí. ¿Vale? Y el precio cae. Tenemos uno. Dos. Tres máximos. Va por estos dos. A falta de este. ¿Sí? Entonces. Ya estando en daily. Pues esperaría. Cierta formación. Hablando en tema. Wic of. Cierta formación. Para llegar hasta acá. O hasta este. Buisail de Curit. Igual. Hablando. Que de aquí. Es en junio. Acá septiembre. Estamos hablando de otros tres meses. Aproximadamente. Junio. Agosto. Junio. Julio. Y agosto. Tres meses. Estamos ya en el cuarto mes. Y. En esta zona. Solo he erradicado. Una. Una vez. ¿Sí? Y dos. Con esta. Ahí es donde tomamos la decisión. De si el precio. Por ejemplo. Si me preguntas. ¿Qué piensas? ¿Qué va a ser? Bueno. Una redistribución. ¿Sí? Que el mercado busque una buena zona. Para una redistribución. ¿Vale? No. Creo que suficiente información. Creo que suficiente información. Para la siguiente clase. Para la siguiente clase. Les voy a pedir de favor. Que hayan hecho. La lectura del precio. Desde monthly. Como les acabo de enseñar. Se van a ir a monthly. Van a marcar las neutralizaciones. De los sell side liquidity. De los bull side liquidity. Se van a ir a. Ay perdón. Ya se puso bien grande esto. Se van a ir a. A weekly. Ok. Y ahí se va a ver más a detalle. Ahí se van a ver más neutralizaciones. Sí. Porque si yo estoy en cuatro horas. Obviamente. Yo de aquí te marco. Este mínimo. Este mínimo. Este mínimo. Este mínimo. Ok. Y para la venta. Yo te voy a decir. Bueno. Pues eliminamos estos. Ok. Eliminamos estas zonas. Validamos en bloque de órdenes. En firma. Directamente. El precio cae. Deja un bloque de órdenes. Quebramos estructura. En temporalidad menor. Viene. Valida la zona. De nuevo. Neutralizamos una hora. Que es un preview daily low. Daily high. Y luego caemos por completo. Pero si usted lo va haciendo. Desde monthly. Luego weekly. Luego daily. Luego cuatro horas. Luego una hora. Ya cuando usted llegue a 30 minutos. Usted va a tener un entendimiento diferente. Y va a saber. Que esta zona. Como les decía. La compra de. La compra que se dio en Asia. Pues ya estamos dentro del rango de neutralización. Perfecto. Se nos está dando de una manera viable. Yo tengo un breaker. Y un order block. En esta zona. Por ende me salgo. Vendo en esta zona. Saco un 1.5 aquí. Me salgo. ¿Por qué? Porque el mercado. No me está dando. La volatilidad. Que busco. Si. Si esto fuese un bloque. Bien efectuado. Hubiese llegado. Tal vez un back to block. Pero antes. Para caer rápido. Por el mínimo. Si. Lo cual no hizo. Entonces tomo la decisión. Y me salgo por completo. Nada más. Si. Entonces. Prácticamente es todo muchachos. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya veré que otra clase. Toca el día. No. Igual. Vamos a ver cómo se forma el mercado. Vamos a ver cómo se forma el mercado. Para lo que es Nueva York mañana. Sí. Y. Operar. Ya estoy en. Estuvimos en. Checando lo de la página web. Para que se puedan dar los zoom desde ahí. Y el técnico super crack. Sí. Sí pudo ver eso. Y. Y. Y lo ayudó. ¿Vale? Así que bueno. Los dejo. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. ¿Ok? Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Para ver el mercado.